Y ahora queremos contarle que la Agencia Europea del Medicamento incluyó entre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca casos de trombos muy poco comunes, pero que ponen en riesgo principalmente a los menores de 30 años. Los resultados de la investigación realizada por la Agencia Europea del Medicamento concluyó en primer lugar que la vacuna de AstraZeneca tiene un pequeño riesgo de provocar trombos principalmente en los menores de 30 años. En el estudio se hizo una comparación entre los riesgos potenciales y los beneficios que tiene la vacuna para los adultos. Para los jóvenes de 20 a 29 años, la probabilidad de desarrollar estos problemas en la sangre es de 2 por cada 100.000 habitantes. Para el grupo de 40 a 49 años, solo una persona de cada 100.000 podría tener estos problemas de salud. Y en el caso de los mayores de 60 a 69 años, el porcentaje es mínimo. Este grupo tiene un riesgo de 0.5 por cada 100.000 personas. Cifras que deben compararse ante el riesgo de sufrir complicaciones ante un contagio de COVID-19 y requerir atención en cuidados intensivos. Aquí, las probabilidades aumentan. Para el grupo de 20 a 29 años, el peligro es para 150 personas por cada 100.000 habitantes. De 40 a 49 años, 700 por cada 100.000 personas. Y de 60 a 69 años, 1.500 por cada 100.000 casos. La suspensión de la vacuna en Europa fue solo una medida preventiva. Después que se reportaran 79 casos de trombosis de 20 millones de personas vacunadas. Casos que, según el ministro de Salud, Francisco Alaví, no pueden atribuirse únicamente a la vacunación. Ya que el propio virus provoca estos problemas. Como los derrames cerebrales, infartos y otros efectos de trombosis en miembros inferiores. El efecto de tromboembolismo pulmonar, el efecto de hemoconcentración que tiene el muy hecho de padecer de COVID-19 es un dato importante que debe ser analizado y que es la razón de estudio a nivel internacional. Cada dato que se sospecha a causa de una trombosis, pues primero debemos descartar que no sea causa del COVID-19. Porque la mayoría de las ocasiones, uno de los efectos secundarios que los países experimentaron al mes de haber sido dado alta a los pacientes, ¿cuál fue? Infartos del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad tromboembólica del miembro inferior. Y eso era causa de la enfermedad de COVID-19, no causa de la vacunación. La formación de estos coagulos en el sistema de vasos sanguíneos y que dificulta la circulación de la sangre pueden ser tratados a tiempo con medicamentos preventivos que ya se utilizan en El Salvador. En cada uno de los pacientes que han padecido la enfermedad de COVID se le entrega un kit de medicamentos. Ustedes han observado la caja blanca. Esa caja blanca incluye un medicamento que se llama anticoagulación oral que genera que esa tromboprofilaxis extendida le permita a la persona que desarrolla la enfermedad. Pues disolver cualquier posibilidad de coagulación. Lo más recomendable es optar por la vacunación ya que las dosis ofrecen una protección mayor al 70% contra el COVID-19 sintomático y reduce la probabilidad de hospitalización y muerte ante el virus. Carla Góchez, Noticiero Hechos.